Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, esta vez no pudo ser. Costa Rica batalló con sus armas, pero no le alcanzó para clasificar a los octavos de final. En Brasil 2014 lidió y salió primero en un grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay. En Qatar 2022 tuvo un panorama similar España, Alemania y Japón. Apenas le alcanzó para derrotar a los nipones e ir ganándole por unos minutos a los teutones. Nada más. La selección de Luis Fernando Suárez y Keylor Navas dijo adiós a la competencia tras un desenlace apasionante. Japón, como ya le había ganado a Alemania, derrotó remontando a España, dejando vivo a Costa Rica. Pero los de Centroamérica no lograron aguantar el poderío del equipo de Hans Flick. Cayó 4 a 2 y terminó su participación en el Mundial. Ahora apunta a todo lo que sigue en el camino. Y ojo porque esto es importante, Keylor Navas ha hablado de lo que le viene a Costa Rica. Así que vídeo mirando al futuro. Antes de profundizar en ello te voy a pedir, eso sí, que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues lo dicho, Costa Rica ya abandonó Qatar. Luego de la eliminación, la delegación tuvo unos días libres en el país anfitrión. La estadía culminó y regresaron a sus tierras. A través de su cuenta de Instagram, la sele escribió lo siguiente. Llegamos a Costa Rica y queremos agradecerles a todos por el apoyo incondicional hasta el último minuto. Desde ya nos enfocamos en el próximo mundial y en todo lo que viene. Ahora, la pregunta que todo Costa Rica se hace es si Keylor Navas seguirá vistiendo la camiseta de la selección. Vamos a hablar de ello y también de las palabras de Keylor. Antes, eso sí, déjame decirte que si estás interesado en conocer toda la actualidad referente al Metatico y a Costa Rica, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues antes de partir, el futbolista todavía del Paris Saint-Germain dejó unas sentidas palabras en sus redes sociales. Y digo todavía del Paris Saint-Germain porque me da a mí que de cada enero se vienen novedades importantes para Keylor. En esas redes sociales, Navas expresó su dolor por la derrota y posterior eliminación. Y también dejó latente la posibilidad de abandonar el combinado tico. Dijo lo siguiente el exportero del Real Madrid. Abróchense los cinturones. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir un nuevo mundial y defender la camiseta de Costa Rica junto a las mejores selecciones del mundo. Ahora decimos adiós con la frente en alto y la tristeza de haber rozado con la punta de los dedos el sueño de pasar de pase y no haberlo logrado. Gracias a todos los que nos apoyaron en las buenas y en las malas. Pura vida. ¿Y tú? ¿Eres optimista con respecto a que Costa Rica pueda clasificarse para el mundial de Norteamérica 2026? ¿En qué promesas ticas confías más? Te leo evidentemente en los comentarios y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.